El Grupo Moncayo 900 ha organizado para este sábado 6 de abril un acto al que invita a participar a la ciudadanía. Este colectivo quiere darse a conocer, por eso a las 11 de la mañana se instalará en la Plaza del Aseo una mesa con materiales e información sobre la lengua aragonesa y el habla del moncayo. Además habrá una muestra de deportes y juegos tradicionales como el tiro de barra e igualmente se informará sobre los actos que ha organizado el Ayuntamiento turiasonense para conmemorar esta efeméride. A las 12 del mediodía está previsto que en ese mismo lugar comience un ensayo abierto del nuevo dance comarcal con mudanzas nuevas y prestadas. Hay más de 20 personas implicadas en esta iniciativa que es uno de los objetivos que se ha propuesto lograr este grupo. Moncayo 900 se ha creado con motivo de la conmemoración de los 900 años de pertenencia a Aragón de la ciudad de Tarazona.